El pasado 7 de noviembre vimos en las redes sociales unas imágenes con relación a los militares dominicanos que en la frontera, en la verja fronteriza de manera muy específica con Dajabón, vimos un escenario donde había una cantidad de haitianos protestando y que de hecho vimos a los militares armados dominicanos echarse para atrás porque se estaba produciendo una situación un poco de conflicto. De verdad que hubo mucho temor porque ver a los militares con las armas y ver a los civiles del otro lado, uno pensaría que iba a ocurrir una tragedia. Por suerte hubo mucha sensatez, hubo un gran manejo, hubo mucha táctica en ese sentido y la situación no pasó a mayores. Sin embargo, posterior a este hecho volvimos a ver en las redes sociales el intento de haitianos de eliminar una de las pirámides que han servido para la delimitación fronteriza entre la República Dominicana y Haití que está contemplando en los tratados binacionales y los tratados que tienen que ver con la buena voluntad, la vecindad y todo con relación a la isla de Santo Domingo, pues cómo estas personas intentaban destruir esas pirámides. De hecho, el canciller Roberto Álvarez anunció en el día de ayer, dijo en el día de ayer, que si bien no se logró destruir la pirámide número 13, sí tuvo daños significativos. Y es evidente. Vimos en las redes cómo estaban las personas con pico intentando eliminar esa delimitación porque están asumiendo que la verja perimetral que ha construido la República Dominicana en territorio dominicano, no en la misma franja fronteriza, pero sí próxima, entonces es la nueva delimitación de lo que es República Dominicana y Haití. Algo que en cierto modo se venía un poco advirtiendo a las autoridades dominicanas en cómo se iba a hacer y cuál era la comunicación que se daría en torno a esa construcción de esa verja perimetral, que es una verja inteligente, para que tenga no solamente la construcción de bloc y las mallas que están ahí, sino también el patrullaje por drones y todo lo que implica la vigilancia en la zona fronteriza. No menos cierto que se decía que se estaba cediendo un poco del territorio. Y eso llama mucho la atención porque estoy segura, por ejemplo, que los haitianos que viven en esa zona de Juana Méndez, los haitianos que conocen esa zona fronteriza y que han estado ahí por años y que viven y conocen las pirámides, saben muy claramente que esa delimitación es del lado dominicano. Entonces es importante establecer quiénes del lado haitiano han sido los responsables de llevar a cabo esa situación, porque las personas que viven en ese entorno estoy segura que no fueron. Y si lo hicieron con alguna motivación o con alguna persona patrocinándolo, tuvo que ser. Sin embargo, los años de buena voluntad, los años de buena vecindad, los años de buena convivencia que ha tenido la frontera dominicana en torno a la delimitación que está claramente establecido en los tratados y en los acuerdos binacionales, nunca había sido objeto, diría yo, me atrevo a decir que nunca, pero al menos en el pasado reciente no habíamos visto una situación de esta naturaleza. Y es de suma importancia. No solo verlo desde el lado con la situación que estamos viviendo en la actualidad por lo del río Masacre y las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y Haití, sino tenemos que verlo un poco más a largo plazo. ¿Por qué? Porque los conflictos entre países, los conflictos entre estados surgen por pequeñeces, surgen por cosas que se pueden y se pudieron atacar en un momento determinado y muy previo, pero que no se tomaron las medidas de lugar. Y en el caso de lo que ha ocurrido en esta semana con relación a la pirámide y la parte de la frontera entre República Dominicana y Haití es un tema sumamente delicado que ambos estados tienen que tratarlo con el rigor que amerita este tipo de casos. Más allá de la situación del río Masacre, más allá de lo que pueda ocurrir, porque recordemos que Haití tiene una situación de ingobernabilidad que hasta el momento no había llegado hasta el lado de la frontera, pero con todo esto que se ha armado del canal, de que si se iba a desviar o no se iba a desviar y los cierres fronterizos, pues la atención en Haití se ha volcado a la parte fronteriza y mucha persona se movió hacia ese entorno, lo que también es muy alarmante o digamos es de preocupación porque se pudieron haber mezclado mansos con cimarrones. Ustedes saben que las autoridades haitianas no tienen control. Entonces, ayer el canciller Roberto Álvarez daba unas informaciones que me parecen sumamente relevantes e importantes en torno al momento en que se está viviendo. El canciller hablaba, daba una cronología de que las autoridades haitianas actuaron cuando el 7 de noviembre se presentó la situación con los militares, que reitero, lo manejaron de manera correcta, o sea, eso fue definitivamente no pudo haber sido mejor en el sentido de evitar alguna situación que pudo haber surgido. Entonces, el canciller decía, nos comunicamos con las autoridades haitianas, las autoridades haitianas enviaron a unos cuerpos policiales o militares para retirar a los manifestantes porque vimos que estaban protestando hasta con neumáticos, se encindieron neumáticos diciendo que los militares dominicanos estaban en el lado haitiano, algo que desde la óptica y lo que se vio en los audiovisuales no ocurrió, al menos en lo que se recoge en los audiovisuales que circularon en las redes sociales. Entonces, hubo una respuesta del gobierno haitiano, sin embargo, al día siguiente, otra vez más, otro grupo, entonces, lo que quisiéramos saber, aunque el canciller dijo que era un grupo diferente, pero hay que saber quiénes lo están patrocinando porque definitivamente alguien está detrás de eso y el objetivo de esa persona es crear mayor o las personas, porque no puedo decir que es una persona de manera muy específica, es de crear una mayor tensión entre las relaciones binacionales que en la actualidad están en un punto bastante muerto, porque con lo del canal, el río Masacre, se pidió la intervención de la Organización de las Naciones Unidas que vino a ambos países e hizo el levantamiento y hasta el momento no hay un informe técnico dado a conocer respecto a cuáles son las recomendaciones de la OEA. Entonces, que surja esta situación genera otro foco de conflicto que si no se ataca de manera muy directa, de manera muy rápida, puede devenir en una situación mucho más delicada. Entonces, yo quiero que escuchemos un poco, vamos a escuchar del fragmento de la rueda de prensa o la declaración que dio el ministro Roberto Álvarez en el día de ayer precisamente con relación a lo que está ocurriendo en la frontera, que vuelvo y reitero, es una situación que en el momento se pudo controlar, antes retiraron las personas que estaban intentando romper la pirámide, pero es algo que hay que prestarle atención y que no se debe repetir porque entonces la celará, o sea, va a tener unas consecuencias más fuertes para las relaciones y la buena convivencia entre ambos estados. Pues la frontera se ha caracterizado por una situación siempre tranquila, o sea, la gente que vive en zona fronteriza no tienen conflicto uno con otros. Entonces, crear una situación como esta va en perjuicio sobre todo de la gente que está en la frontera, de la gente que hace vida, del que está ahí, del que depende de las conexiones binacionales, y los estados tienen que asumir con mucha seriedad, mucha seriedad, lo que acaba de ocurrir en esta semana. Escuchemos lo que dijo el canciller Roberto Álvarez. En el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana hemos quedado perplejos frente a los términos del comunicado de prensa emitido por la Cancillería haitiana en el día de ayer. En este se informa a la opinión pública que los incidentes acaecidos del día 7 se originaron por acciones provocadoras realizadas por el Ejército de República Dominicana, las que incluyen supuestas violaciones del espacio haitiano, tanto aéreo como terrestre. Según el comunicado, observadores, dicen, indicaron que los militares dominicanos habían violado el territorio haitiano aparentemente como respuesta a lo que se considera como una incursión haitiana en suelo dominicano, algo que rechazamos rotundamente, de que ningún soldado o algún helicóptero o ningún otro tipo de efecto aéreo haya cruzado al territorio haitiano. Está confirmado que los eventos en cuestión fueron iniciados por ciudadanos haitianos que irrumpieron en territorio dominicano, excavando una zanja en territorio dominicano, con el propósito de impedir las labores de las patrullas fronterizas. Mientras llevaban a cabo esa acción, arriaron y se apropiaron de una bandera dominicana que demarcaba nuestro suelo patrio. También vandalizaron la pirámide número 13. Todo eso ocurrió con el apoyo de personas portando armas de fuego, de incierta filiación institucional, ya que aún no sabemos si pertenecen a algún cuerpo oficial haitiano. La gravedad de estos hechos está muy bien documentada, no por supuestos observadores mencionados en el comunicado haitiano, sino por grabaciones videográficas que se difundieron ampliamente el mismo día. En ellas se muestra a los militares dominicanos intentando convencer pacíficamente a los violadores de su error al considerar la nueva valla perimetral inteligente que se construye en la zona como el límite fronterizo. Esto es muy importante lo que ha dicho el canciller Álvarez, en el sentido de que alguien o algunas personas están considerando que la nueva verja inteligente, la valla perimetral, es la nueva división con Haití. Es importante que República Dominicana deje esto claramente establecido tanto a nivel interno, internacional y sobre todo en el lado haitiano. De las personas, vuelvo y reitero, el que ha estado y el que vive en la zona fronteriza conoce claramente las delimitaciones, incluyendo los agricultores, las personas que tienen fincas o que se dedican a actividades de la agricultura, tienen claramente establecido cuál es el lado dominicano, cuál es el lado haitiano. Hasta dónde se puede cruzar y hasta dónde no se puede cruzar. Y ayer el canciller decía algo que también es importante, que en un principio se entendía que las autoridades haitianas no tenían conocimiento de lo que está actuando ahí. Sin embargo, llama un poco también a la suspicacia de que no han asumido la responsabilidad en torno a que Haití no tiene el control de su territorio, están dejando que las personas hagan medalaganariamente lo que consideran. Yo creo que eso también es algo bastante delicado en una parte de un estado y de hecho los organismos internacionales, la propia OEA, que en este momento está en la parte del levantamiento de información con relación al canal en el río Masacre y a este conflicto, deben tomar partida en ese sentido. Si bien todavía las fuerzas que han autorizado para ir a Haití todavía esto no se ha materializado, hay una situación en Kenia, no menos cierto es que por lo menos un mínimo de actuación debe de haber para garantizar un poco la frontera. Dominicana es la responsable de cuidar su frontera, Dominicana es la responsable de garantizar la integridad de su territorio, sin embargo, también hay una responsabilidad de aquel lado en el sentido de evitar de que lo que está ocurriendo en Haití quiera pasarse a este lado de la frontera y iniciar con actividades vandálicas como esa de ir a intentar desconocer algo tan, tan, tan delicado como es un límite fronterizo de un estado a otro. O sea, no estamos hablando siquiera, y ustedes lo ven que por ejemplo cuando la gente tiene conflicto por terreno de una casa o de un conuco, hemos visto desgracia con relación a eso y gente entre mismas familias matándose por un pedazo de terreno. Entonces, ¿cuánto más cuando estamos hablando de la soberanía de una nación, cuando estamos hablando del territorio de una nación? Eso es un tema muy delicado y lo repito mucho del tema de la parte de delicadeza porque tiene mucha repercusión y lo que hagan las autoridades de ambos lados va a depender de cómo esto no pase a mayores porque esta pequeñez puede pasar a mayores y es importante que se tomen las medidas de lugar. Álvarez hablaba de esta timidez de las autoridades haitianas y ha pedido algo que también entiendo importante y es que el gobierno haitiano se pronuncie respecto a los límites fronterizos. ¿Y eso por qué? Porque si hay cualquier viso, cualquier malinterpretación por parte de haitianos que no son los de la zona, de que esa frontera comienza donde está la verja perimetral, quien tiene autoridad para decirle a su ciudadano esto es de nosotros y esto es de los vecinos es el propio gobierno haitiano. Y yo creo que es de lugar y es oportuno el llamado que está haciendo el gobierno dominicano en aras de que esa situación no pase a mayores. Yo quiero que escuchemos también lo que dijo el canciller Álvarez en ese sentido. Lo sucedido es una violación flagrante al territorio dominicano por parte de sectores que hasta hace poco se nos decía que actuaban autónomamente. hoy nos preguntamos si realmente existe la voluntad de remediar el conflicto de la parte haitiana. Hacemos un enérgico llamado a las autoridades haitianas para que asuman el control del orden en su territorio y eviten nuevas situaciones que sigan agravando la ya delicada situación. Asimismo, solicitamos al gobierno haitiano una ratificación pública informando que no cuestionan en ninguna medida la actual delimitación fronteriza basada en los acuerdos de 1929, 1935 y 1936. afirmamos que la República Dominicana no ha violado de manera alguna la integridad territorial haitiana. El gobierno de la República Dominicana reitera su voluntad al diálogo franco, transparente y responsable para resolver la actual crisis, pero manifiesta igualmente de manera contundente que tomará con apego a derecho todas las medidas necesarias para preservar su integridad territorial. Muchas gracias. Bueno, ya escucharon lo que dijo el canciller, no vale repetirlo porque quedó claro, la República Dominicana exige estas cuestiones y va a garantizar su integridad territorial. Y es un llamado que debe tomar en cuenta Haití y también la comunidad internacional por todo el desorden que hay en aquel lado de la isla. Señor director, hacemos una brevísima pausa, al regreso más. Gracias.